¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Es muy probable que ya en el año 2023 nos enteremos por cifras oficiales que en el 2022 la pobreza laboral ha incrementado o incrementó en México, es decir, que hubo familias que a pesar de contar con alimentos que trabajaban, no eran capaces de poder satisfacer sus necesidades alimentarias de manera correcta, no les alcanzaba el salario. Es inconcebible que en un país que ha incrementado el salario mínimo de manera tan importante, 16.2% en el 2019, en el 2020 20%, en el 2021 15%, en el 2022 22%, en el 2023 20%, sigue existiendo una pobreza laboral y sigue habiendo una injusta distribución del ingreso a pesar de la existencia de crecientes presupuestos para atender a las poblaciones vulnerables. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Qué tendremos que hacer para que efectivamente el salario que se paga a los trabajadores y trabajadoras mexicanas alcance para que salgan de la pobreza? ¿Cómo podemos entender que hay en este país personas que tienen trabajo permanente y a pesar de eso siguen estando en los niveles de pobreza y pobreza extrema? Inconcebible. Un asunto que exige el hacernos las preguntas distintas para poder obtener respuestas diversas que sean opuestas a las que hasta ahora nos hemos hecho y que permiten que esas calamidades, la pobreza, la pobreza extrema, la injusta distribución del ingreso sigan permaneciendo y siendo una triste realidad en nuestro país. Yo creo que habrá mucho que avanzar en el transcurso del 2024 y en años sucesivos para que en este país realmente logremos abatir la informalidad laboral, logremos eficiencia en garantizar que los trabajos inscritos sean inscritos, sean inscritos todos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que haya elementos de salud universal, es decir, una política de salud universal que permita a todos los mexicanos tener acceso a las instituciones de salud y que seamos capaces de garantizar que la riqueza se reparte de una manera equitativa en esta nación que es tan generosa tanto en la riqueza como en la pobreza. En fin, muchas cosas que tendremos que seguir haciendo y espero que atendemos a hacerlas bien a partir del 2024. Por lo pronto se viene un año 2023 muy complicado o al menos mucho más complicado que el que ya fue 2022. Muchas gracias, feliz año y hasta la próxima semana. Universo PYME con Eduardo Torreblanca Jax